Eres tu mi amor Te quiero, eres mi mente, te acoso Sabes que solamente la muerte puede hacer que tú no llegues a ser la reina de mi hogar Eres mi vida y vivir junto a mí Tú y nadie tan solo tú, me haces sentir la luz, la luz cara al nuevo día Tú y nadie tan solo tú, me haces sentir amor, amor es solo mía Tú y nadie tan solo tú, me haces sentir la luz, la luz cara al nuevo día Tú y nadie tan solo tú, me haces sentir amor, amor eres solo mía Eres tu mi amor, la chica que yo se quiere Solo tú, me haces sentir un hombre, completamente brilloso Te quiero, eres mi mente, te acoso Sabes que solamente la muerte puede hacer que tú no llegues a ser la reina de mi hogar Eres mi vida y vivir junto a mí Tú y nadie tan solo tú, me haces sentir la luz, la luz cara al nuevo día Tú y nadie tan solo tú, me haces sentir la luz, la luz cara al nuevo día Tú y nadie tan solo tú, me haces sentir amor, amor es solo mía La luz gana el nuevo día Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir amor Amor eres solo mía Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú